La Dimira La Una Bueno, continuamos con la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez Te dejaba una pregunta, tú decías que habías validado Ah, pero validaste por AD, por PJ, ¿no te habían expulsado de AD? Yo no solo validé el fin de semana, trabajé, organicé a los sectores que creen en las instituciones democráticas Hicimos un trabajo con un equipo de táchirenses, que por cierto eran las ferias de San Sebastián Y decidimos relevar la agenda de la feria por defender las instituciones democráticas como son los partidos políticos Yo soy una mujer con militancia ADECA desde hace 16 años Y ninguna circunstancia político-electoral va a cambiar mi militancia Yo he sido una política de militancia única, bien definida Pero yo cuando tú te juramentaste entre la ANC, ¿eso finalmente no se concretó la expulsión? Como se había anunciado A ver, te explico, yo como militante de Acción Democrática, la militancia tú la tienes Tienes libertad de militar en las organizaciones políticas En el caso, antes de yo ser gobernadora, yo tenía la responsabilidad de la Secretaría de Organización Yo le solicité al partido que una vez se cambiara el esquema electoral y yo asumiera funciones de gobierno Pues se permitiera que otra persona ocupara ese cargo Y ese procedimiento quedó allí De manera que yo salgo a las funciones de gobierno Se presenta esta situación, esta polémica Y yo hoy estoy al servicio, primero, de la defensa social, política, de mi Estado De promover ante el pueblo venezolano que si vale la pena defender las instituciones democráticas Sigo siendo ADECA y por supuesto, cuando el partido me llame voy a estar al servicio De toda la defensa institucional como un partido de demócrata Y no tengo ningún prejuicio ni ningún efecto consecuencial Sigo siendo militante de Acción Democrática La mano dura de Chávez, si llaman este tuitero Arroba Viva Sosvaldo 1, dice, ¿no? Frente a la TV, opositora Es una cara y frente al gobierno es la camarada gobernadora No se pique, tenemos protector Bueno, esos son comentarios Que quizás hace la gente que le molesta Que la gobernadora vaya a los ministerios a exigir Yo lo he venido diciendo No solo vaya a los ministerios, Vladimir Ayer fui al Ministerio de Salud Fui a la Vicepresidencia a llevar la solicitud de la policía Que me tienen intervenida Fui a llevar la solicitud de los recursos para pagarle No solo a los policías Para pagarle pasivos laborales al personal de la salud Y para pagarle pasivos laborales al personal de educación del Estado Táchira Pero también voy a las embajadas Esta mañana estuve en la Embajada de la India Presentando, por cierto, aquí tengo el recibido Presentando un proyecto en materia de salud De desarrollo tecnológico Para que la India nos apoye Al Estado Táchira En un proyecto de desarrollo en materia de salud A tecnología avanzada en el área de la salud La gobernadora del Táchira Para buscar los recursos del ente nacional Va a los ministerios Porque yo creo Que la alcaldía de Latillo No me va a dar los recursos para yo gobernar en el Táchira Tengo que ir a los ministerios Y tengo que ir a las embajadas Y no solo voy a los ministerios, a las embajadas Reúno a los sectores privados Que han querido Aliarse con el gobierno regional Para poder llevar gestión social En este momento El Hospital Central de San Cristóbal Que es el hospital con mayor demanda en el Estado El Hospital de Colón Municipio de Ayacucho Y el Hospital de Rubio Mi tierra natal Están beneficiándose A razón de convenios Con la empresa privada Y estamos llevando alimentos A los hospitales Yo no tengo Yo no tengo ningún prejuicio De tener alianzas institucionales Con los sectores Como ejemplo Las embajadas Y de solicitar Ante las instituciones de gobierno Los recursos que son para el Estado Ahora Un gobernador ¿Cómo hace para gobernar? Tiene que exigir los recursos para su Estado Porque si yo no exijo Que le paguen a los policías Y yo no exijo Que le paguen a los educadores Y yo no exijo Que le paguen al personal de la salud ¿Qué va a comer esa gente? Pedro Romero te dice por aquí Usted ganó sus elecciones Y está de gobernadora Trabaja y listo El protector se encarga Del rol que le asigna el presidente El rol que le asigna el presidente Bien sea el señor que están enviando O a cualquier otro personaje político Del partido de gobierno No va a afectar La responsabilidad que yo como gobernadora tengo Porque yo voy a seguir cumpliendo Con mis funciones como gobernadora Y voy a seguir defendiendo Los recursos que le corresponden a mi Estado Ahora Si yo Si al señor lo envían Bueno yo le pido Que en el ámbito nacional Vuelva y saco otra vez la tarea Que resuelva el problema de la vialidad La Trasandina es una carretera De competencia nacional Aquí está La tarea Para el señor Para el protector Y también le pido Que ayude Para que nos paguen la plata Que le debemos a los policías A los educadores Y el bono de la salud Que le debemos al personal De la corporación de salud Y que también ayude Para que el contrabando Acabe ¿Por qué? Porque yo como gobernadora Voy a seguir haciendo todo lo necesario Y todo lo que me corresponda Para que todas estas situaciones Que yo estoy planteando Al gobierno nacional Se subsanen Porque esa es mi responsabilidad Ahora Hay sectores Que se invaden Con un radicalismo infecundo ¿No? Ese radicalismo estéril Que no hace Ni deja hacer Y yo pregunto ¿Qué sentido tuviera Que yo diga Ay no Yo me pongo brava Entonces yo me pongo brava Y voy a salir A atravesarme en la calle Para que me pase un Jeep Por encima Y me estripe ¿Y quién gobierna? ¿En manos de quién Voy a dejar yo al Estado? ¿Voy a volver a dejar al Estado? ¿En manos de quien gobernaba? ¿Hace cuatro meses? ¿Donde asesinaban jóvenes? ¿Donde reprimían al pueblo? ¿Donde no existía respeto A la dignidad de la ciudadanía tachirense? Yo no lo voy a hacer Yo no estoy dispuesta Ahora Que a veces por las redes Las guerras sistemáticas Que infinidad descalificativo Hacia mi persona Hacia mi integridad Y hacia mi familia Yo le quiero decir A estas personas Que ustedes tendrán que cambiar el teléfono No sé cuántas veces Porque se van a cansar De escribir lo que quieran escribir Yo no tengo prejuicio Porque yo le estoy respondiendo Al Estado que me eligió Y bastan los resultados Yo pido Que se revisen los resultados electorales Del fin de semana ¿Qué reacción Político-electoral Tuvo el Táchira Con respecto a la validación Y qué reacción Político-electoral Tuvo el Estado Zulia Eso es importante Valorarlo Para que el pueblo Determine Que si vale la pena Asumir la defensa De un pueblo Que decidió cambiar Electoralmente Y políticamente Su destino O sea que Juan Pablo Guarimba Se equivocó Los números lo reflejan Es el Estado Quien lo califica Yo soy una gobernadora De un Estado Pero el Estado Es quien califica Y si el Estado Te califica De manera positiva O negativa Es la opinión Del electorado Que está en el Estado Padeciendo la validación Los ADECO sintieron un fresquito Porque PJ no validó No, en lo absoluto Para nada Incluso hay dirigentes de PJ Que este fin de semana Valida Y me han llamado Y me han dicho Mira gobernadora Vamos a validar Todo el apoyo Que se pueda tener Y yo llamo A lo que respecta A la población tachirense Apoyo inminente A la validación De un partido político Que tiene que estar al servicio No solo de la democracia Vladimir Que tiene que estar al servicio Así como está al servicio Nuestra tarjeta Que yo sé que si Henry Ramos Me está escuchando Está dando un aplauso La tarjeta de Acción Democrática No es de los ADECO La tarjeta de Acción Democrática Está al servicio de la unidad Y de la misma manera Va a estar al servicio de la unidad La tarjeta de Primera Justicia Que estoy convencida Que este fin de semana Van a lograr validar Vamos a hacer una pausa Por aquí dice Bolívar Divisa Señora Pero señora gobernadora Pero ya se sabía Que al Táchira Se le iba a colocar Un protector Como a Miranda Lara Etcétera Ajá Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Con la gobernadora Del estado Táchira Lady Gómez